Amigos, sean todos bienvenidos. Les invito a que invitemos también a nuestro encuentro a la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, sabemos que estamos en unos tiempos particularmente exigentes desde varios frentes. Últimamente estoy utilizando mucho la imagen de un triángulo y en cada uno de los vértices de ese triángulo podemos ubicar las grandes necesidades que estamos experimentando como sociedad y que por consiguiente están viviendo nuestras familias y muchos de nosotros. En una esquina de ese triángulo podemos ubicar el tema de la salud física y por lo tanto la enfermedad, incluso la muerte. Vemos que algunas personas lamentablemente con esta pandemia pues se han contagiado y se han agravado y muchas han muerto. Personas cercanas a nosotros, es el caso mío, como muchos de ustedes saben. Personas cercanas a nosotros han pasado por ese proceso y también sabemos que el tema del duelo es especialmente difícil en el tiempo en que nos encontramos. O sea que esa es una de las esquinas, uno de los vértices de ese triángulo, salud física. Pero las medidas de precaución que se toman para evitar el contagio también tienen consecuencias. El prolongadísimo encierro, las restricciones, la abundancia de malas noticias, el desconcierto, las opiniones divididas sobre el tema de las vacunas, los anuncios de nuevas variantes y de nuevas situaciones, el no saber a qué atenerse, la incertidumbre, los conflictos intrafamiliares. Es una lista larga, una lista larga de situaciones que nos afectan psicológicamente, emocionalmente. Esa es el otro vértice, el segundo vértice que debemos mencionar en este triángulo. El primero era salud física, el segundo es esta parte que podemos llamar de salud emocional. Y el tercero, para seguir con la palabra salud, la salud económica. La economía de muchas familias ha sido golpeada muy fuertemente. Hay empresarios pequeños, medianos, grandes, sobre todo pequeños y medianos empresarios, que están pasando por situaciones económicas realmente desesperadas, situaciones muy complejas, situaciones muy duras. Hay personas que invirtieron los dineros, los ahorros de casi toda una vida en un proyecto que en las circunstancias actuales no ha podido avanzar. La situación económica indudablemente dejará repercusiones para varios años y esto nos va a afectar a todos. Incluso aquellas personas que hayan logrado mantenerse más o menos estables, pues se encontrarán en una sociedad en donde la abundancia de desempleo, en donde la carencia de seguridad social, pues va a disparar índices de pobreza, de mendicidad, de inseguridad. Todos vamos a ser afectados, pero especialmente debemos tener en nuestro corazón aquellas personas que de un modo más directo han sido impactadas por esta situación. Entonces, son tres elementos, salud física, salud emocional, salud económica, y es muy difícil darle la vuelta a ese triángulo. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo manejar esa situación? ¿Qué se puede hacer realmente? Por eso podemos decir que en nuestro tiempo también ha habido una gran demanda en términos de salud psicológica, por ejemplo. Muchas personas están pidiendo ayuda y es aquí donde nos encontramos con nuestro tema. Por eso hoy vamos a hablar de los Salmos, el libro por excelencia de oración para todo cristiano, el libro de los Salmos, uno de los libros de la Biblia. Muchas personas están experimentando una necesidad de algo espiritual y lo están buscando en muchas partes. Por ejemplo, hay toda una proliferación de este tema de mindfulness, terapias de nueva era, a veces ofrecidas como terapias alternativas. No quiero decir que toda terapia alternativa sea de la nueva era, pero sí se está dando mucho esto. Temas de meditación, es decir, la gente está buscando un poco de paz, está buscando un poco de serenidad, está buscando un poco de fuerza, está buscando un camino, una especie de barca que le ayude a sobrellevar la situación, a sobrellevar esta situación, porque no es una situación fácil. Entonces hay una necesidad de algo espiritual. Y en este sentido yo quiero recordar aquí dos versículos que a mí personalmente me han impactado mucho, uno de la Carta a los Romanos y otro de la Carta de Santiago. En el capítulo octavo de la Carta a los Romanos dice San Pablo, no sabemos orar. Eso me impresiona, que un hombre de la estatura espiritual de la santidad de Pablo diga, no sabemos orar como conviene. Y luego nos dan bastante duro aquella palabra del apóstol Santiago cuando dice, con toda claridad lo dice, es que oramos mal. Viene la denuncia que hace el apóstol Santiago es oráis y no recibís porque oráis mal, no sabéis pedir. Es decir, resultamos regañados, además de dolidos regañados. Es una situación difícil en la que muchas veces nos encontramos. Son tiempos de necesidad, de incertidumbre, de dolor para muchos de nosotros. Bueno, y la pregunta es, hay gente que está buscando meditación trascendental, están buscando mente en blanco, están buscando budismo zen, están buscando una cantidad de cosas. Nosotros, dentro de nuestra tradición, ¿qué auxilio espiritual podemos encontrar? Yo no estoy diciendo que rechacemos otros auxilios. Mi familia y yo hemos sido beneficiados indudablemente por ayuda psicológica, por ayuda médica, en situaciones difíciles que hemos pasado, que estamos pasando. Yo no quiero que tengamos la idea de que solamente espiritualidad de oración va a resolver todo. La Biblia dice, Dios hizo también al médico. Y nosotros debemos ser humildes para recibir el auxilio, pues investigando bien las cosas, averiguando, etcétera. Pero recibir el auxilio, el apoyo psicológico, el apoyo médico está muy bien. Aquí vamos a hablar de otro apoyo que también existe. Un apoyo que existe y que nos hace bien a todos. Si estamos recibiendo apoyo psicológico, bendito sea Dios. Si estamos recibiendo apoyo médico, si hay algún medicamento que tú debes tomar, bendito sea Dios. Eso está muy bien. Tómalo en el nombre del Señor. Aquí no vamos a caer en el fanatismo tonto de los que dicen, no, yo no tomo ninguna medicina, yo no necesito nadie, para mí solo Dios. Dios, mira, ¿qué tal que tú dijeras eso cuando tienes un terrible dolor de muela porque tienes una infección, por ejemplo, en la raíz de algún diente? ¿Qué tal que tú dijeras, no, yo no voy a ningún médico porque aquí únicamente mi Dios, mi Dios, mi Dios? Hombre, Dios es todopoderoso, pero Dios no ha dicho que Él va a eliminar lo que en teología llamamos las causas segundas. Dios obra también a través de aquellas personas que tienen una preparación, que tienen una capacitación. Esta es la mejor tradición de la iglesia católica. Entonces, yo no te estoy diciendo que nosotros vamos a abandonar todo lo demás y nos dedicamos solamente a la espiritualidad y a oración. Estoy diciendo que además de los auxilios razonables y sanos que tú puedas encontrar, por ejemplo, a través de la medicina o de la psicología o de otro tipo de terapia que no te lleve a otra religión y te confunda la fe, además de eso, no te pierdas, no te vayas a perder el auxilio que Dios te da a través de los salmos. Y por eso, el título que le hemos puesto a esto es Salmos para toda ocasión. El libro de los salmos está hecho como para acompañar toda nuestra vida. Hablemos un poco de qué son los salmos, pues sabemos que es un libro de la Biblia. ¿Pero qué son los salmos? Mira, los salmos son expresiones de la fe y de la oración del pueblo de Dios. El comienzo de la redacción del libro de los salmos suele situarse hacia el año mil antes de Cristo y son varios siglos. Nadie tiene certeza completa de cuántos siglos en que se fueron compilando estas oraciones que surgieron en distintos momentos. Oraciones, reflexiones, enseñanzas, pero fundamentalmente un camino de diálogo, un camino de encuentro con Dios. Lo más valioso tal vez del libro de los salmos está en el hecho de que surgieron en circunstancias concretas estas oraciones. Circunstancias concretas quiere decir dolor, gratitud, alegría, arrepentimiento. Es decir, la misma clase de cosas que nosotros vivimos. Entonces es absolutamente maravilloso que nosotros tengamos oraciones en las que encontramos al mismo tiempo algo tan cercano a nosotros, porque lo que está ahí es gente que ha sufrido, como yo he sufrido, o tiene alegría, como yo he tenido, o tengo alegría. Gente como yo. Eso es lo que hay que ver en el libro de los salmos. Pero, 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 con la inspiración, con la poderosa unción del Espíritu Santo. Eso es grandioso. Hay una frase muy bella que tiene San Agustín. Dice, para que el hombre, para que el ser humano, para que el hombre, alabara dignamente a Dios, Dios se dignó alabarse en el libro de los salmos. Si antes recordábamos que San Pablo nos dijo, no sabemos orar. Y si antes recordábamos que el apóstol Santiago nos dijo, ustedes no reciben porque piden mal, es absolutamente refrescante, es absolutamente bello, que nosotros podamos encontrarnos con estos textos, estos hermosos textos, en los que es la inspiración misma de Dios. O sea, es Dios dándote palabras para que le hables. Es como Dios entregándote las llaves de su corazón. Es como Dios diciéndote, háblame así. Mira, a través de estas palabras, mis oídos estarán abiertos para ti. ¿Quiere decir que Dios no me oye si no son esas palabras exactamente? El peligro que tiene el utilizar solamente nuestras palabras es que todos sabemos lo que muchas veces pasa. Lo que muchas veces pasa es que cuando uno tiene un problema, sabes lo que hace, ¿no? Que uno empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas al mismo problema. Y entonces la oración muchas veces se convierte, es como en una especie de tour alrededor de nosotros mismos. Somos nosotros dando vueltas alrededor de nosotros mismos. Eso no nos ayuda. En cambio, los salmos tienen una estructura de diálogo, donde el poder y el amor de Dios se dejan sentir y nuestras necesidades y nuestra gratitud y nuestro arrepentimiento se expresan también. Ese es el modo. Esa es la manera como funciona. Y esa es la grandeza de los salmos. Por eso, cuando nosotros hablamos de los salmos, hablamos de un verdadero camino. Un camino que nos va a hacer muchísimo bien. Mira, la diversidad de situaciones, de voces y de estilos son razones por las que vemos en los salmos un auténtico tesoro de vida espiritual para todos los tiempos. Desde antiguo, los cristianos que querían vivir lo mandado por San Pablo, porque San Pablo dijo alguna vez orad sin cesar. Está, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, capítulo quinto. Los cristianos que querían hacer vida a eso, muchas veces se apoyaron en el libro de los salmos. La iglesia ha encontrado en los salmos lo que podríamos llamar su hogar espiritual. Es ahí donde han aprendido a orar. Por supuesto, a medida que estas palabras, estas palabras dadas por el Espíritu Santo, a medida que estas palabras van formando como un camino dentro de nosotros, también nuestro corazón se acostumbra a orar con inspiración bíblica. Nuestro corazón se acostumbra entonces a hacer oración en clave de palabra de Dios. Y a medida que nosotros nos vamos llenando de esa palabra del Señor, lo que sale de nosotros también tiene esas claves. Es decir, que los salmos no están hechos solamente para que los repitamos, sino están hechos para que nosotros seamos transformados por esa palabra. Podemos decir, y esta frase me encanta si la quieres escribir, los salmos son oraciones que nos vuelven orantes. De tal manera que si tu corazón ha aprendido, si tu corazón ha llegado a sintonizar, si tu corazón ha llegado a vibrar en esta frecuencia, entonces, como tu corazón está en esa sintonía con el Señor, cuando tú hablas ya espontáneamente, tu oración sale marcada por ese ritmo, por esa, podríamos decir, por esa frecuencia santa de comunión con Dios. Así como hay una frecuencia que permite que una emisora se escuche, por ejemplo, en tu casa, así también nosotros podemos decir que los salmos nos han permitido, nos permiten entrar en esa sintonía con Dios. Y como se trata de tantas situaciones diferentes, como se trata de tantas experiencias diferentes, incluso de tantas personas diferentes, pues salimos ganando nosotros. Salimos ganando. Hablemos del libro de los salmos en sí mismo. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, desde antiguo se ha dicho que el libro de los salmos está dividido como en cinco libros. Hay como cinco libros. Es un libro dividido en cinco libros, o en cinco partes, si prefieres. Cada una de estas partes, excepto la última, termina con una alabanza. Usualmente palabras como bendito sea el Señor por siempre. Amén, amén. En un término, con un término un poquito más técnico, en estudios bíblicos y en estudios teológicos, a ese tipo de alabanza se le llama una doxología. La doxología que todos conocemos en nuestra iglesia católica es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una doxología, pero no es la única, por supuesto. Entonces, si nosotros miramos el libro de los salmos, encontramos que después de un cierto número de salmos aparece esta doxología. Y después de otros salmos aparece prácticamente la misma doxología. Esto llamó la atención a los autores desde antiguo y empezaron a ver que había elementos comunes como en esas grandes secciones. Así que vamos a hablar un poco de las secciones que aparecen en el libro de los salmos y luego miraremos también una clasificación de los salmos, que eso te va a servir, pero muchísimo. Es una clasificación que nosotros tomamos de una muy buena página web del Servicio Pastoral de la Arquidiócesis de Puebla en México. Tiene una buena clasificación de todos los salmos. Lo vamos a ver en unos momentos. Y te repito, eso te va a servir para toda la vida. Pero por ahora miremos estas secciones del libro de los salmos. Una primera sección o el libro primero que llaman, tienen los primeros 41 salmos. Si ustedes están viendo la pantalla, ustedes observan que después del número 41 aparece entre paréntesis un 40. Aclaremos ese punto. Usualmente en el libro de los salmos hay como dos numeraciones. Una numeración fuera de paréntesis que es la numeración propia de la Biblia hebrea y es la que seguramente vas a encontrar sin paréntesis en tu Biblia. Y hay otra numeración que aparece entre paréntesis. La numeración entre paréntesis en la inmensa mayoría de las veces es un número menos que la numeración fuera de paréntesis. Entonces, por ejemplo, el salmo de arrepentimiento por excelencia, el salmo 51, fuera de paréntesis, es el salmo 50 dentro de paréntesis. ¿Y de dónde salieron esos números dentro del paréntesis? ¿Por qué eso? Pues mira, la numeración dentro de paréntesis es la numeración que utilizó la Biblia vulgata. Es decir, la Biblia traducida al latín que durante cerca de mil años fue texto bíblico oficial en la iglesia y que por lo tanto determina también cómo aparecen los, la numeración con la que aparecen los salmos, por ejemplo, en la liturgia, tanto en la liturgia de la misa como en la liturgia de las horas. Entonces, ¿para qué se da la numeración entre paréntesis? Bueno, para que nosotros sepamos en esa, en esa numeración sepamos qué es lo que vamos a encontrar en la liturgia de las horas. Si yo tomo la liturgia de las horas y busco salmo 50, corresponde exactamente al salmo que está fuera de paréntesis en la Biblia, en la Biblia que tengo en casa. En resumen, la numeración fuera de paréntesis es la numeración de la Biblia hebrea, es la numeración que tienen nuestras Biblias. La numeración en paréntesis es la que se utiliza en la liturgia de la iglesia por esta relación con la edición de la Biblia vulgata. Pero volvamos a nuestras grandes secciones, a los libros que están dentro del libro de los salmos o las secciones. La primera sección o libro se le llama libro davídico porque todos los salmos de esta primera colección se atribuyen a David, excepto unos pocos. En estos salmos predomina el nombre divino Yahvé. Se considera como la sección primitiva del Salterio. Y sin duda muchos de los salmos son de la época del rey David, de la época davídica o de la época salomónica. Salomón fue el hijo de David que heredó el trono de David. Entonces, este es el libro davídico, los primeros cuarenta y un salmos. Pasemos a la segunda sección. La segunda sección contiene los salmos del cuarenta y dos al setenta y dos. De aquí en adelante yo voy a mencionar siempre la numeración fuera de paréntesis, que es la que tú vas a encontrar en tu Biblia también fuera de paréntesis, si es que tu Biblia tiene los dos números. Entonces, la segunda sección está desde el Salmo cuarenta y dos al setenta y dos. Este libro segundo o esta segunda sección incluye dos colecciones de salmos. Una de ellas se llama la colección de los hijos de Coré. Y la otra colección incluye algunos salmos de David. Al final del Salmo setenta y dos se dice se acaban las oraciones de David, hijo de Gesé, lo que implica que para el compilador, el que reunió todas estas composiciones de oración, eran desconocidas las siguientes colecciones del salterio. O sea, esto nos está mostrando que el salterio, o sea, el libro de los salmos fue hecho poco a poco. Entonces, la segunda sección tiene esta parte de los hijos de Coré y otra pequeña colección de salmos de David, entre las cuales está el famosísimo salmo de arrepentimiento, el Salmo cincuenta y uno. Muy bien. La tercera sección del libro de los salmos o el libro tercero tiene también una primera colección atribuida a un famoso Asaf, que es el mismo personaje al que se atribuye el Salmo cuarenta y nueve de la sección anterior. Predomina en este tercer libro y en el segundo el nombre divino Elohim. Por eso ambos constituyen la gran colección de los salmos elogísticos. Datos un poquito técnicos, pero que es hermoso conocer, porque la Biblia es nuestro libro, porque la Biblia es el libro de familia. Luego, el libro cuarto, la sección cuarta, tiene salmos desde el noventa hasta el ciento seis. Es un conjunto heterogéneo en el que se destacan salmos que celebran a Yahvé como rey. El tema de la realeza aparece con alguna frecuencia en esta cuarta sección. Y finalmente, la última sección, la sección quinta, son de notar los llamados salmos graduales o de las subidas y los salmos del gran halel. El gran halel es como decir esa gran alabanza. Entonces, las subidas, los salmos de las subidas son los salmos que solían cantar los judíos cuando iban subiendo hacia Jerusalén. El más famoso de estos salmos es precisamente el que muchas veces cantamos en la misa. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Ese es un salmo. Es el salmo 121. Y ese salmo es uno de los salmos llamados de las subidas. De hecho, fíjate el mensaje que dice, ¿no? ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Es como un salmo para emprender el camino de peregrinación. Ellos hablaban de subir a Jerusalén porque comparado con el resto de la Tierra Santa, Jerusalén está un poco levantado. No es la altura más grande, pero está un poco levantado comparado con gran parte de los lugares donde vivían los judíos. Este libro quinto pues termina con el salmo 150 que es todo él una doxología, una alabanza. Ese es el que dice, ese es el famoso salmo que dice que hay que alabarlo con platillos y con trompetas y alabar a Dios con todas nuestras fuerzas. Ese es el salmo 150. Estos datos sobre las secciones del libro de los salmos nos ayudan a descubrir algo muy importante y es que el libro de los salmos fue hecho progresivamente y hubo intervención de varias personas. Fíjate cómo nos mencionaron los hijos de Coré, nos mencionaron a Asaf, nos mencionaron a Salomón, a David y seguramente hay otras personas que intervinieron que fueron instrumento del Espíritu Santo. Los salmos pues son un verdadero camino de oración. Mira, esta es la parte que te había prometido. Aquí tienes una pequeña clasificación de los salmos. Ten en cuenta que los números que aparecen aquí son los números fuera de paréntesis, números fuera de paréntesis. Entonces, ¿qué tienes aquí? Tienes salmos de alabanza, salmos de la realeza, ¿te acuerdas que habíamos mencionado que hay salmos especialmente en la sección cuarta que celebran a Dios como rey? Entonces, hay salmos de alabanza y ahí tienes la lista. Salmo 8, 19, 29, 33, 100, 103, 104. Salmos de la realeza de Yahvé, los que celebran a Dios como rey. Cánticos de Sion que celebran la presencia y la acción de Dios en la ciudad santa. Y que proclaman la hermosura de Sion el lugar escogido por Dios para habitar según la terminología bíblica. Se refiere básicamente a la ciudadela de David y por supuesto al lugar del templo. Luego tenemos la lista más larga, salmos individuales de súplica. Es una lista extensa. y esto yo creo que es una buena noticia. Mira, esta lista no te la pierdas. Yo la voy a dejar en la descripción del video cuando se publique. Mira, no te pierdas esta lista. Tenla a mano porque esos son los salmos, son los salmos en donde tú puedes encontrar muchas veces esas palabras que tu alma necesita para hablarle al Señor. Esas palabras que tu alma necesita para presentarle tu necesidad. Incluso, y esto es de lo que más me gusta, con el dolor, con las lágrimas, con la ira. Esta es una de las características más preciosas de la Biblia. Que yo para orar no tengo que tranquilizarme. Será la oración la que me tranquilice. Mira, date un buen recorrido por estos salmos de súplica, pero hazlo por favor. Hazlo de verdad. Toma algunos de estos salmos y tú te darás cuenta que hay personas que están con miedo, pero están orando. Hay personas que están con rabia, pero están orando. Hay personas que están tristes, pero están orando. Hay personas en angustia, hay personas con deseos de venganza. Es decir, prácticamente todo el elenco del corazón humano desfila en estos salmos, muy especialmente en los salmos de súplica. Y todo ese elenco de emociones y de sensaciones y de miedos y de experiencias del corazón humano, todo, todo eso aparece ahí, todo. Pero lo hermoso que es, que es una persona con rabia, pero orando. Es una persona triste, pero orando. Uno se pone triste en la vida también. Uno se cansa. Uno se siente envuelto, anegado. Uno se siente perseguido, encerrado. Esos son los verbos que vas a encontrar en estos salmos de súplica. por eso son salmos reales. El libro de los salmos nos lleva a orar con un realismo, un precioso realismo que nosotros a veces no nos atrevemos a tener. Yo he conocido gente que dice, no, pues yo, yo sí quiero orar, pero, pero, pero voy a calmarme primero. Y yo siempre les digo, no te calmes para orar, ora para calmarte. Empieza tu oración con rabia. Yo no soy una persona que tenga demasiado mal genio, creo, a pesar de lo que decía mi papá de mí. Yo no creo que yo tenga demasiado mal genio. Pero algunos de ustedes me han visto rezar con rabia, con rabia, porque yo sigo el ejemplo bíblico y el ejemplo bíblico es ese. No, yo no voy a esperar a que se me pase la rabia para orar. Con rabia, oro. De hecho, Santo Tomás dice que la ira, bien entendida, la ira es una expresión de amor a la justicia. De modo que yo no tengo que estar en perfecta y absoluta paz. respirar, tranquilizarse, mente en blanco. Esa es otra religión, hermano. Mi religión, que espero que sea la tuya, no es la de que yo tengo que calmarme. No. Mi religión es la del realismo de lo que estoy viviendo, pero no lo vivo solo. No lo vivo solo. ¿Cómo lo vivo? Lo vivo ante Dios. Lo vivo ante Dios. Eso es lo maravilloso. Lo vivo ante Dios. Los salmos, de hecho, nos ayudan a eso, a vivir lo que vivimos. Vivirlo ante Dios. Esa es la clave. Bueno, pero volvamos a nuestra clasificación. Hay salmos de alabanza, hay salmos que proclaman a Dios como rey. Oye, no dije nada de eso y es muy importante. Mira, proclamar a Dios como rey es tan liberador. Proclamar a Dios como rey, ¿sabes lo que significa? Significa que por encima, como dice un salmo, el Señor por encima de las aguas. Hay una tormenta, tormenta terrible. Bien, perfecto. Pero por encima de la tormenta, por encima está Dios. La importancia de proclamar a Dios como rey es darme cuenta que aquello que a mí me agobia, aquello que a mí me hunde, no hunde mi fe. Esa es la importancia de proclamar a Dios como rey. Claro, los problemas nos anegan y los problemas nos hunden y uno se cansa y uno no es de palo, uno no es de bronce. Sí, es cierto. Los problemas llegan y los problemas nos aplastan. Pero, ¿sabes? Cada vez que proclamas a Dios como rey, estás diciendo por encima del problema está mi Dios. Eso es lo bello de proclamar a Dios como rey. tenemos las oraciones de Sion que nosotros las aplicamos hermosamente y apropiadamente las aplicamos a nuestra iglesia. A mí me encanta ese salmo que por ejemplo es de estos. Ese salmo que dice dad la vuelta en torno a Sion. Eso es una belleza porque yo lo interpreto ese dar la vuelta en torno a Sion yo lo interpreto como ese recorrer con la mirada, con el conocimiento, todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Eso es algo muy hermoso. Es necesario dar la vuelta en torno a Sion. Es necesario darnos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a medida que nosotros vamos descubriendo todas sus obras entonces también vamos aprendiendo a confiar en Él y a confiar en Él no como una hipótesis, no como una fantasía no sino a confiar en Él porque hemos visto lo que Él ya ha hecho por nosotros. Hemos visto lo que Él ha hecho por nosotros y por eso tenemos confianza. Bueno, ya hemos dicho salmos de súplica, salmos de confianza, ahí tienes por ejemplo el famoso salmo 23, ahí lo tienes. ese salmo 23 que es tan hermoso, ¿lo recuerdas cuál es, no? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. ¿Quién no se conmueve oyendo esas palabras? ¿Cuánta serenidad en esas palabras? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Él es el que restaura mis fuerzas. Él es el que me defiende con su vara y su callado. toma esos salmos, tómalos. Son para ti, son para ti. Enamórate de esta palabra. Luego tenemos salmos individuales de acción de gracias, como el salmo 9, el 10, el 30, el 107, el 116, el 138. Todos estos salmos nos ayudan y por supuesto tenemos también los salmos penitenciales porque somos pecadores. Ahí está obviamente el salmo 51. Tradicionalmente la iglesia ha hablado siempre de siete salmos penitenciales y ahí los tienes, esa es la lista que tienes ahí. Esto nos hace muchísimo bien. Entonces, te repito, este cuadro que va a quedar publicado este cuadro de clasificación de los salmos te va a servir. Este es el cuadro que te va a servir para que tú puedas, pues tú puedas acudir en momentos de tribulación, en momentos de acción de gracias, en momentos de necesidad. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio. Vamos a tomar tres de estos salmos y los vamos a a saborear. porque los salmos hay que saborearlos. Son un manjar. Cuando tú estás tomándote un remedio, seguramente haces como yo, ¿no? Metes esa pastilla y el sorbo y que se vaya. cuando estás comiendo algo sabroso, algo que te gusta, ¿cómo lo comes? Lo saboreas, ¿no? Lo saboreas. Los salmos son para saborear. Mira, por ejemplo, este salmo de confianza, salmo 16. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Mira esa confianza. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor con Él a mi derecha no vacilaré. ¿Tú te imaginas lo que es tomar uno esa frase por ejemplo por la mañana y así como algunas personas acostumbran masticar un chicle todo el día? Imagínate que este sea entre comillas, sé que es un poquito irrespetuoso, que este sea tu chicle, este sea tu chicle. Tengo siempre presente al Señor con Él a mi derecha no vacilaré. Tienes que hacer una presentación de la que dependen muchas cosas en tu trabajo, te pones nervioso, es normal y tú vas masticando, saboreando, saboreando. Tengo siempre presente al Señor con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Mira cuántas manifestaciones de confianza. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha. Esa es la confianza del que va con Dios. Me enseñarás el sendero de la vida. Tú te imaginas una persona que tal vez está en una enfermedad grave, una persona que tal vez se encuentra en su última agonía y esta persona en medio de su batalla y en medio de la incertidumbre y en medio de incluso la certeza de que se va a morir. Tú te imaginas esta persona diciendo me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha. ¿Recuerdas lo que nos dijo Cristo allá en Mateo capítulo 25 la separación a la derecha y a la izquierda? Tú te imaginas lo que es tomar uno estas palabras y hacerlas propias y decirle al Señor me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha. Yo por lo menos no sé ustedes hermanos pero yo por lo menos le pido al Señor que cuando llegue el momento final yo me pueda acordar de oraciones como estas o haya cerca de mí alguien que pueda pronunciarlas. Me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha. Eso mis hermanos eso eso es hacer del libro de los salmos mi camino de oración mi camino de espiritualidad. En estos momentos de tantas incertidumbres en estos momentos de tantos agobios de tantas necesidades de tantas preguntas sin respuesta yo digo no será precisamente este el tiempo para enamorarnos de esta palabra de Dios el tiempo para decirle al Señor tú eres mi lote tú eres el lote de mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano esas son palabras que nos pueden ayudar espiritual y yo me atrevo a decir emocionalmente nos pueden ayudar o sea yo he sentido yo puedo dar testimonio yo sé que esto es verdad son palabras que nos pueden hacer muchísimo bien entonces yo te hago una pregunta ¿por qué las vamos a dejar perder? ¿por qué tienen que quedar sepultadas ahí en una biblioteca? perdóname que sea un poco dramático pero cuando tú te mueras ¿de qué valen los libros que nunca abriste? ¿y qué tal que entre esos libros esté la Biblia? yo te hago esa pregunta esto es para vivirlo esto es para leerlo esto es para experimentarlo esto es para disfrutarlo incluso para eso está para eso está este libro de los salmos tomemos un segundo ejemplo el famoso salmo del arrepentimiento que nos enseña qué corazón y qué humildad de corazón debemos tener cuando nos acercamos a Dios misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado mira esa hermosura lava del todo mi delito limpia mi pecado no es eso exactamente lo que queremos no es eso exactamente lo que necesitamos cuando reconocemos que hemos pecado no es precisamente eso lo que nos hace falta lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre delante tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces observa es el reconocimiento el reconocimiento de la verdad de mi pecado pero lo más hermoso de este salmo en mi opinión es que este salmo así como nos lleva a la verdad del arrepentimiento nos lleva también a la verdad del perdón que Dios nos quiere dar del perdón que Dios nos puede dar lava del todo mi delito limpia mi pecado empieza pidiendo pero ya verás como va evolucionando este salmo se atribuye a David y mira como él reconoce en la sentencia tendrás razón en el juicio resultarás inocente y mira él él mira toda su historia y se da cuenta que su historia ha sido una historia una historia de pecado mira en la culpa nací pecador me concibió mi madre y percibe la distancia que le separa de Dios te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría y vuelve al tema de la limpieza de la purificación rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa y vuelve otra vez a la limpieza y a la pureza oh Dios crea en mí crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh Dios Dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza si ves como va asomando la esperanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías él se da cuenta que no es un tema exterior es algo profundo es algo interior mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece a Sion reconstruye las murallas de Jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar simularán novillos si ves como terminan esa confianza entonces aceptarás los sacrificios o aceptarás los sacrificios rituales porque ya no serán puro ritualismo es un salmo absolutamente precioso y bueno nosotros los que somos pecadores hemos encontrado en la palabra de Dios y especialmente en este salmo una fuente de verdad de claridad de honestidad pero también de confianza en la divina misericordia porque el verdadero arrepentimiento no es encerrarse uno en la angustia oh no esto no es encerrarse en la angustia esto es entrar verdaderamente entrar genuinamente en la auténtica confianza pero no es la confianza de buscar a un Dios alcahueta es la confianza de saber que este Dios este Dios que es el Dios verdadero y que es el Dios santo y que es el Dios que conoce mi pecado es el Dios que también puede levantarme para finalizar asomémonos a uno de estos salmos de alabanza entre tantos el cielo proclama la gloria de Dios el firmamento pregona la obra de sus manos lo que más me gusta de esta alabanza que le gusta a mucha gente es que nos presenta como un acto de contemplación o sea tú te puedes imaginar al salmista te lo puedes imaginar tal vez en una mañana o tal vez en un atardecer viendo la magnificencia de todo lo que Dios ha hecho y diciendo el cielo proclama la gloria de Dios el firmamento pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra como que como que se acumula en el conjunto de los días se acumula esa belleza de la majestad divina dime si eso no es liberador dime si eso no es capaz de traerle una alegría bella una alegría pura al corazón sin que hablen sin que pronuncien sin que resuene su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje es decir todo está en silencio imagínate tú el amanecer tal vez o el atardecer todo está en silencio y sin embargo todo grita todo canta todo proclama la gloria de Dios esa es la experiencia que está viviendo este hombre y esa experiencia puede ser tuya también salmos para toda ocasión haz tuya esta experiencia y luego parece que nos estuviera señalando hacia el oriente y dice allí le ha puesto su tienda al sol él sale como el esposo de su alcoba contento como un héroe a recorrer su camino asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo de allá sale recorre todo allí se oculta asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo nada se libra de su calor bueno te dejo esa invitación te dejo la invitación de que hagas tuyos estos preciosos textos te hago la invitación de que lleves a tu vida este tesoro esta fuente de alimento este manantial de agua fresca y limpia te invito a que hagas esa obra de misericordia con tu propio corazón te invito a que te alimentes de este alimento a que te dejes cautivar por este esplendor a que te llenes de esta luz y con la esperanza de que estas palabras seguramente pueden impulsarte pues nos despedimos por ahora pero con la certeza de que tenemos un aliado muy grande en la Biblia que es el libro de los salmos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén